Al reunirse con el secretario de Cultura del Estado, Mauricio Leiva Castrejón, el diputado federal por el 02 Distrito de Guerrero, Salomón Majul González, anunció que respaldará el proyecto del gobierno de Héctor Astudillo Flores para la creación de la Escuela de Música y Teatro de la Zona Norte, con el objetivo de continuar en esa ruta en busca de la paz social a través de los temas culturales. Durante el encuentro con el funcionario estatal, donde hablaron del proyecto, el congresista guerrereza reiteró su respaldo a todas las acciones encaminadas a promover la cultura y por lo tanto contarán con su apoyo solidario para este importante plantel que beneficiará a todos los municipios de su distrito y resto de la región norte. El diputado Majul González aplaudió la iniciativa del Ejecutivo Estatal de crear la Escuela de Música y Teatro en la Zona Norte de Guerrero, porque de esa manera se abre el abanico de oportunidades a toda la sociedad, pero principalmente a los jóvenes, para que desarrolle sus habilidades en la materia y con ello se mantenga a esa parte del Estado como un semillero de artistas y dignos representantes. Manifestó su felicitación a la C-Cultura por el trabajo desarrollado y las acciones emprendidas para que a través de la cultura se busque la paz social en la entidad y exista participación de la comunidad, pero también por la visión del futuro para ofrecer espacios de recreación, aprendizaje y desenvolvimiento escénico de la población. El legislador federal Salomón Majul adelantó que de manera conjunta apoyará y promoverá la consolidación de este proyecto cultural, en el ánimo de que la Zona Norte cuente con instituciones de primer nivel donde se aproveche la capacidad y el talento de quienes tienen más interés en la música y aquellos creadores que buscan una oportunidad de fortalecer sus conocimientos en la materia. La creación de la Escuela de Música y Teatro para la Zona Norte es una gran noticia y un excelente proyecto, por ello nos sumaremos de forma decidida y fortalecerla y promoverla para la sociedad, porque estamos convencidos de que la cultura es una de las rutas positivas para generar paz social en nuestro estado, dijo el diputado federal Salomón Majul González.